Y hoy lo que vamos a hablar es de una nueva técnica que han desarrollado los científicos uruguayos que ayuda y simplifica a detectar los melanomas. Así que fíjense si será importante esta entrevista que tenemos. Voy a saludar a Bruno Yuti. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Bruno, no dije toda tu especialidad porque es dificilísima. Sos investigador, pero decime bien en qué área. Yo soy ingeniero biológico, investigo en bioimagenología avanzada, que es un número un poco largo. Pero básicamente es toda la parte de imagenología en microscopía. Bueno, contanos un poco sobre esta nueva técnica que han logrado desarrollar tan importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente, ¿no? Del nombre avanzado, lo que hacemos es trabajar con imagenología espectral. Si se imaginan, por ejemplo, un arcoiris que tiene muchos colores, desde los lilas hasta los rojos, hacemos imágenes como en muchas longitudes de onda, o sea, en muchos colores, y a partir de esas imágenes procesamos datos. Es como un tipo de imagen más compleja, con más información que las imágenes comunes de un celular, por ejemplo. ¿Y cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo fue todo el desarrollo de este proyecto? Bien, el proyecto empezó con mi tesis de grado ya hace dos años. La idea era implementar este tipo de técnica que no había en la detección de tumores. Lo evaluamos en melanoma porque no existen estudios previos para esto, pero sí habían como pequeñas pistas que a veces uno tiene en la ciencia, ¿no?, de que puede haber diferentes moléculas entre el melanoma, que es el tumor maligno, y el nebo, que es el tumor benigno, que a veces se confunden en el diagnóstico. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, y ahí empezamos con los primeros ensayos y prueba y error que felizmente terminaron en este resultado. ¿Y esto también se podría llegar a utilizar para la detección de otros tipos de tumores? Sí, sin duda. Inclusive el año pasado, entre agosto y septiembre, estuvieron investigadores de Argentina y de México también evaluando la técnica en otro tipo de tumores. Si bien es un estudio muy reciente, o sea, perdón, que no se ha publicado, no puedo hablar mucho de ese, pero la están evaluando con buenos resultados también. Entonces, la idea es seguir avanzando en este camino y poder evaluarla en varios más, como abrir una nueva área de imaginología espectral para detección y clasificación de tumores. En general, ¿no?, no solo melanomas. ¿Qué tan frecuente es en nuestro país el cáncer de piel? Bien, si bien no es mi área específica, ahora no soy dermatólogo, pero trabajando con ellos aprendí mucho de esto y ahí vimos la importancia de este problema, que es muy frecuente y no solo la frecuencia, sino también la incidencia y lo malo que es, ¿verdad? Porque hay otro tipo de cánceres que vos, de piel, ¿no? Vos te haces la laxéresis, o sea, te lo sacás y no tenés más problemas. El melanoma puede volver o puede emigrar las células y generar otro tipo de cánceres en el resto del cuerpo y ahí es donde está el peligro o lo tan malo que es. Por eso es que queremos seguir trabajando para tener una buena detección de esto y temprana. Bueno, nos comentabas recién que está en estudio, digamos, esta técnica que ustedes utilizan para la detección de los melanomas, para otro tipo de tumores, pero si ya se está utilizando para detectar los melanomas, ¿eso ya se está aplicando? Bien, no, todavía no, en la clínica todavía falta un paso para eso, ¿no? Seguir evaluando la técnica en más pacientes, agrandar el N, como le llamamos nosotros, pero estamos abiertos, las primeras colaboraciones fueron con la cátedra de dermatología y el hospital de clínicas, pero estamos abiertos a trabajar con otros hospitales y clínicas y centros en el país, sí, para seguir evaluándola. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones porque sí será importante su trabajo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Bruno contándonos sobre todo el avance que han tenido y esta nueva técnica que desarrollaron. Volvemos con ustedes.